Tenemos una cucaracha de otro lado, ¿no hay acá cucarachas? Qué raro, qué particular todo, ¿no? Somos muy raros nosotros en el programa. La verdad que sí, todo este tiempo que empezó el programa estuve pensando eso. Dije, qué particulares que somos. Qué raros que somos todos. ¿Todo bien vos? Todo bien, perfecto, pasando un muy buen momento. Sí, tengo mucho miedo que algo raro pase, porque es un programa extraño hoy. No, no, tranqui. Estamos bien, estamos muy bien. Oda al matambre se llama esta receta. Oda. Sí, para este matambre, es tiernizado. Hoy no vamos a usar chancho, guardemos el chancho y usamos vaca. Bien, perfecto. Matambre de vaca. ¿Cómo elegir un buen matambre? ¿Cómo? Le preguntás al carnicero o carnicera, pero si no, a mí me gusta que sea finito y parejo. Igual, por una cuestión de dónde sale el matambre y demás, esta parte siempre es más gorda. Sí. Lo que vos podés hacer, esta es la parte, digamos, que podrías no tocar. Yo cuando era más chico, le pedía a mi viejo que me trajera un bisturí a mi casa, porque era médico, y yo me la pasaba con el bisturí limpiando esto. ¡Oh! Porque hacíamos matambre a relleno. Claro, exacto. A mí también. No me gusta la grasa del matambre cuando haces matambre a relleno, está bueno desgrasarlo Cuando haces matambre a relleno, pero ¿qué pasa? Acá, un poco le podés dejar. Sí o sí, tenés que tener un cuchillo bien afilado, si no, no hay manera de que esto salga. ¿Se ve o no se ve algo? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, esta parte no tiene... ¿Qué me te ponga algo para poner la grasa? Sí, no estoy teniendo dónde. No, no, yo te preocupes, no te preocupes que te pongo acá un papelito. Un platito, ahí está, perfecto. Entonces, esta parte no la quites toda, dejale un poco. ¿Por qué? Porque va a tener una cocción larga, un poco de grasa está bien en la vida. Dale vuelta, mirá cómo es del otro lado. La carne es rosita, tiene que ser rosa. Tender al rosa, si la carne tiende a color vino tinto, borrabino, parecido al membrillo de la torta de Paco, hay algo que no va. Es una vaquita que ya está con carnet de Pami, ¿ok? Que no va. Vaqueteada. Que está como pasado. No, y también se nota mucho en la grasa, la grasa es mucho más amarilla. Esta es como blanquita. Esta es blanquita, es muy linda, de los amigos, ¿no? Sí, obvio, obvio. Fíjate cuando el cuchillo está bien afilado, cómo se disfruta la vida carniceril. Sí. Cuando el cuchillo no está afilado, la pasás mal y lo único que te vas a cortar es el dedo. Esto que parece una agilada es muy importante. No, es muy importante, es verdad. Ves que igual, si vos querés, levanta solo, pero, mirá, ¿ves? Hay que ayudarlo con un cuchillito. Hay que ayudarlo un poquito. Yo me pongo guantes para hacerlo más prólico. ¿Viste tomar agua o no? No, estoy bien, tengo un carraperito, pero... Tenés ahí un chiquenito, ahí va. Entonces, tiqui-tiqui, ¿ves? Sí. Tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. ¿Se va entendiendo o no? Perfecto, perfecto. Un poco le dejas, un poco le quitás. Perfecto. Un poco le dejas, un poco le quitás. Otra cosa importante, si esta parte es la más gorda, lo que vamos a hacer, la vamos a abrir como si fuera una mariposa, ¿eh? Bien. El famoso corte mariposa, ¿se entiende? Sí, sí, cómo no. Bueno, para que yo soy zurda, necesito acomodar la frazada para este lado, ahí está. Acomodar el polar para aquel lado. Ahí va, ahí está, ahí va. Ah, está bueno esto. Con el polar, ¿viste? Con el clima que hay, no sé qué pasa, que no entra el frío, no está entrando el frío acá, ¿eh? Puede pasar. Hace un calor. Hola, Nicolás. ¿Cómo viste? ¿Qué tal? Ahí está. Ahí va, ¿eh? Está laburando hoy, ¿sabes lo caro que va a salir esto? Tiene un olor que ha quemado increíble. No sé qué se está quemando. Sí, espero que no sea mi camisa. Pero, ¿la vamos bien? Por la duda, no enfoquemos. Cuidado, remedito de escalada. No, no, no. Esperemos que no. Bueno, ¿ves ahí? Lo abriste, lo mariposeaste y le das unos golpes. ¡Epa, viene ahí! Bueno, yo tengo entidad para hablar de mariposear. Escuchá, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar una placa, ¿eh? En una placa, yo lo que hago con el matambre es lo tiro al horno. Bien. Yo lo cocino en el horno para que se tiernice. Vas a encontrar gente que agarra una cacerola y lo pone adentro y queda todo como... Sí, después como lo tenés que desenroscar que queda como hecho un ñoqui. Es como dos personas en una plaza, ¿viste? Para los 18 años, después ya no. Es verdad. Pues ya son grandes en una plaza dos personas, ¿no estamos todos de acuerdo o no? Sí, perfecto. Se ríen, pero es verdad, chicos. Yo la verdad que quiero que no estuve nunca en una placa. ¿Nunca te tocó? No. Siempre terraza ella, ¿está bien, eh? No, no, pero... Está bien, está bien, está perfecto. No, no, cada uno. Hubiera estado muy bien igual. Me tocó de todo. Acá tenemos cebolla, apio y... Ojo de la cuca, chicos, ojo de la cuca. No, no, estamos mirando bien porque no quiero tener lío, ¿eh? Cebolla, apio y zanahoria, verduras de sabor, ajo, que vamos a aplastar. Doblo un poquito el polar acá para hacer lugar, ¿eh? Sí, bien. Un par de ajos aplastados, ahí y adentro, ¿eh? Con camisa, con todo. Bien, perfecto. Estas son verduras de sabor. Algunas de las tres tenés que conseguir. Lista es. ¿Qué haces? No, le echas hasta la camisa. Es un buen tic-toc, ese no lo conozco. No, hay una señora que me dice, ¿por qué coco arranca bien y después se empieza a poner nerviosa? Termina siempre mal porque es la historia de mi vida. Claro, tranquilo, no, tranquilo, vos relajás. Cebolla. Yo te hago un masaje así. Cebolla, re duro, re duro. Es culpa del chino. Cebolla, sí, cebolla, zanahoria y apio. Sí. Si yo te des apio, no vayas a buscar apio. Poco, la gente está usando poco el apio, me di cuenta. ¿Cómo sabés eso? A mí me gusta mucho el apio. ¿Dónde la viste en la carta de un restaurante? Ensalada de apio y kiwi. ¿Alguien probó alguna vez? No, está buena la vez. No sabe lo rico que es. No pediría tampoco. Kiwi. Vamos a probarla, vamos a hacer un día. No sabe lo rico que es. Mirá que bueno, voy a probarla. Vamos a ponerle un poquito de sal, un poco, no mucho, ¿eh? Y le vamos a poner unos granos de pimienta directamente acá. Ah, voy ahí, acá. Directamente a la fuente. Sí. Perfecto. Ojo, son granos de pimienta. Muy bien. Granos de pimienta. Acá, si querés, haces un ramillete aromático o las hierbas que tengas en tu almácigo, ¿eh? Ah, y almácigo. Bueno, en tu huerta, ¿eh? Ah, y huerta. Y si no, le pedís al verdurero que te dé un poquito de alguna hierba. Ok. Hoy cucaracha vas a ligar con todo, te digo. Para mí, ¿sabés qué? No sé si está bueno, pero para mí es una amanteada la cucaracha cuando nos vamos. Al final sí, al final yo sé lo que tiene que haber. No al maltrato animal, no al maltrato animal. Sí, sí. Le ponemos, no existe más, no iba a nombrar una marca, pero creo que existe. Por las dudas no lo voy a nombrar. Sí, no, por las dudas no, porque después nos lo pasan todas las cuentas. Bueno, entonces, acostamos la sabanita acá, ¿eh? Sí. La sabanita, lo más extendida que puedas, ¿sí? En una placa de paredes profundas, de paredes altas, porque si no, la leche se va a desbordar. Y entonces se va a ir al fondo de tu horno y se va a ahumar la calle y te vas a acordar de mí. Perfecto, me parece muy bien. ¿Y ahora? Le ponemos la leche. La bebida milagrosa. Sí, ¿eh? Podría ser otro líquido que no fuera leche, por ejemplo un caldo. Podría ser mitad leche, mitad caldo. Bien. Podría ser todo caldo. Yo le pongo leche porque para mí la leche tiene una propiedad de tiernizar las carnes. Sí, es verdad. Tiene una, creo que se llama caseína, me parece. Sí, la puede ser. Caseína, dicen por acá. Buenísimo, gracias por el dato. Sí. Creo que sí. Nosotros confiamos en ustedes que son los profes. Le das así como un entre para que todo quede bien, claro, quede bien insertado, ¿eh? Leche, verdura, hierba y carne, todo junto. Perfecto. Qué lindos verbos estás eligiendo hoy. Y estoy intentando, estoy intentando. ¿Dónde estás? Voy a buscar, seguí buscando la página. Escuchá. Ahora, ¿qué hacemos? Lo tapamos. ¿Cómo tiene que estar el horno? ¿Cómo? ¿Cómo tiene que estar el horno? El horno tiene que estar forchi de entrada, ¿eh? Horno fuerte, ¿eh? Horno fuerte. ¿Por qué lo tapo de entrada? Necesito como por lo menos hora y media total de cocción. Bien. La primera hora, o la primera hora se dice, la primera hora. La primera. Sí, la primera. La primera hora. Sí. Con el abriguito puesto, ¿eh? Bien, perfecto. Con el cubrecama, con el edredón puesto. Bien. Después, a la hora le quitás el aluminio. Bien. Y lo dejas libre en el horno. ¿Para qué? Para que esa leche, ese jugo que se armó entre la leche y la carne se evapore. Bien. Se llama la madre. La puta madre. Bueno, se evapore, se evapore, ¿sí? Y eso, que yo necesito que se evapore. Así. ¿Por qué necesito que se evapore? Sí. Porque eso, luego, va a ir a la plancha para dorar. Porque si no, no va a evaporarse. Y hay que aprovechar que evapore en el horno. ¿Por qué no lo hago de entrada? Se preguntará la gente en la casa. ¿Por qué, Coco? ¿Por qué? Porque si no se evapora, señora cucaracha, se evapora muy rápidamente. Y me quedo sin líquido y todo el tiempo tengo que echarle leche, leche, leche. Cambio de esta manera. Te estás afo. Lo tengo tapado. A la hora lo retiro y tengo media hora de evaporación en el horno. Rejilla en el medio, matambre en el medio. Lindo. Sos una fábrica de memes. Vamos al horno. Chicos. Vamos al horno. Una cosa espectacular. Realmente has dado todo y con una seriedad incalculable. Pocas veces viste. Tepto, ¿cómo seguimos? Bien, seguimos así. Pasó la hora y media. Fijate cómo está, ¿eh? Bien. ¿Ves que se oscureció? Sí. Líquido. Bueno, eso es porque fue largando su jugo nuestro matambre. Y está tierno, ¿ves? Lo atravesamos. Está bien tierno. Vamos a... Parece como que estuviéramos por colgarlo en un tender, pero no. Las chabombas de la abuela. No. No, bueno, digo. Bueno, chicos. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Y le vamos a hacer... Es que son grandotas, ¿viste? Y le vamos a sacar un poco toda esta cosa, ¿ves? Que le quedó... Pasarle un paño fácil. Sí. Claro, exacto. Estaba pensando en eso, ¿eh? Ahí está. Ahí va. Le sacamos todo eso. ¿Ves que la grasa se fue dorando gracias a que, como te decía antes, le quitamos el papel de aluminio? Ahora vamos a tener una plancha caliente en casa. Si no tenés una plancha caliente, ¿qué podés hacer? Seguís la cocción del matambre en el horno. Le das, le das, le das, le das, le das, le das, hasta que no queda casi más líquido. Destapado. Destapadito siempre. Siempre lo ponés en el piso de tu horno. Eso hago yo. Bueno, vamos para allá, ¿qué dicen? Vamos para allá, ven aquí, ven aquí, niño. Con este camastro hermoso, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí está, tiqui, tiqui, tiqui. Ahí está, le damos fuego. Mucha rosca. Rosca. Entró justo. Entró justo, sí. Entonces, ahí está, doramos esto. Después vemos si le ponemos sal y pimienta o no. Dejalo tranquilo. Mientras tanto, tengo varias cosas para hacer. A ver, ven aquí. Vamos a hacer la papa rosti. Sí. La papa rosti. ¿Qué es la papa rosti? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la papa rosti? Seguramente sí. Hay muchas versiones. La original es de Suiza. Anduve por Suiza, por eso anduve investigando y eché esto real. Sí, sí, es de Suiza. Y bueno, era otro momento, ¿no? No ahora, pero... Sí. Entonces, la apuesta es que ellos hierven un poco la papa como hicimos acá con Flor, como hizo Flor, en realidad. Sí. La hierven, pero no al punto de puré, ¿sí? Unos 10 minutos, más o menos, desde que empiece a hervir. Le das como una precocción. Incluso ellos lo ponen en la heladera y lo usan al otro día. ¿Mirá? Perfecto. Yo voy a pelarla, ¿eh? Está todavía medio... ¿Querés que te ayude a pelar otra? Dale, por favor. Porque si no, arrancate la nueve, ¿eh? Claro. Entonces, la vas a pelar. Vas a esperar que baje la temperatura. Y como verás, está todavía un poco dura. Y la vas a rayar, ¿eh? Bien. La vas a rayar con la parte gruesa de tu rallador. ¿A quién le doy? Ahí, ahí está. Muy bien. Ahí. Tiki, 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 ¿eh? Vos podés, si querés, hacer una rosti diferente. Que la podemos explicar otro día, pero te la puedo verbalizar, si querés. Te la puedo decir verbalmente, ¿eh? Verbalmente. Sí. ¿Cómo es esa rosti? A partir de papa cruda. Y en ese caso vas a utilizar un rallador más finito. Gracias, Pochi. ¿Sabés qué más fácil es esta igual para...? Es más fácil. Y es más rápida. La otra es más jodida, ¿eh? Ahí va. Tarda mucho más en el fuego. Tarda mucho. Esta está muy buena. Esta es gaucha. Gauchita. Sí. ¿Sabés qué es lo que ocurre con esto? Le vamos a poner un poco de zanahoria. ¿Por qué? Porque uno se cansa un poco de los clásicos. Si le damos una vuelta de tuerca, va bien. Bien. ¿Podrías hacerla solo de zanahoria? Y la verdad que no, porque la zanahoria no tiene la cantidad de almidón que tiene la papota. La papota. La papota. La papota. Qué grande, Coqui. ¿A vos te gusta la papa? Che, dimos vuelta al matambre, ¿eh? Vamos a dar vuelta al matambre. Vamos a rayar mientras una zanahoria. Si hago esta salvedad, la zanahoria la vas a rayar finita. ¿Por qué? Porque está cruda, no está cocida como la papa, ¿sí? Bien. La vas a mezclar con la papa, le vas a poner sal, pimienta y si querés, nuez moscada. Voy acá. ¿Querés que vaya poniéndole un poco de sal, pimienta, nuez moscada, pimienta? Si no tenemos que ir a terminar la receta a la medianoche, ¿eh? No, no, no. Ahí va, mirá. Segunda parte. Núz moscada que le hacemos seguir a, ¿viste? Podemos poner el primer capítulo. Sí, total, continuará. ¿Cómo se le dice a la serie? ¿Cómo se le dice a la serie? Le pusiste sal, ¿no? Sí, sal. Bueno, una cosa importante. Si vos vas a esperar mucho tiempo para usarlo, lo que podés hacer es ponerle unas gotas de jugo de limón. ¿Para qué? Para que no se te oxide, ¿eh? Y también otro dato que te puedo dar es que si vos no vas a hacer el matambre, es una pena. Pero si fuera el caso, lo que podés hacer es rellenar esta rosti con queso, que queda muy bien. Vamos a la sartén rápidamente. ¿Esta está prendida o no? Estaba prendida. Ahí está. Pero ahí está. Vamos a ponerle manteca. No pasa nada. Una mantequerly. Un poquito de aceite, ¿sí? Vamos a correr esto acá, mejor. Aceite y manteca, un poquito. Y ahora ponemos la rosti con las manitas, ¿eh? Con las manitas. Tiki, tiki. Esto se pega solo. ¿Lleva huevo, Coqui? Sí, no, claro que no. No lleva huevo, ¿eh? Mucho huevo hay que poner para hacerla. Sí, para el tiempo que tenemos. Ahí va, ahí va, ¿eh? Entonces, vamos a aplastarla. Los primeros minutos son clave. ¿Por qué? ¿Por qué, Coqui? Porque no es puré, goma. Es puré, me dicen. No, chicos. No, chicos. ¿Quién fue el desubicado? No, 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 freír churros. No me van a enojar, ¿eh? No me van a enojar, ¿eh? No, chicos, no. Igual cuando nos enojamos tenemos todos un carácter muy feo, ¿saben? No. Ahí va, ¿ven? Esto va a formar una costrita y se va a dorar. Por acción de la manteca, del tiempo, del aceite y la paciencia. Dejalo ahí. Tengo la mano un poco mal. Toma acá, limpiate con eso. Ah, vino mojadito. Ahí, mirá. Acá tenés, limpiate acá. Dejalo ahí entre 5 y 7 minutos por lado. ¿Qué vamos a hacer con el matambre? Supongamos que ya está dorado, pim, pam, pum. Oh, qué dorado, oh, se doró. Pim, pam, pum. Lo retiramos. ¿No querés dorarlo? Qué lástima por vos. Yo te diría que el dorado cambia mucho el sabor, ¿o no? Sí, total. Pero bueno, capaz que no lo quieren dorar. Viste, hay gente que lo hierve y le echa todo encima. Ahí está, tomate. Tomate crudo. Tomate crudo, no hace falta que lo cocines. Ahora, si te sobró un tuquito, una salsa de tomate en la ladera. O la fonduta de coco del primer programa. O la fonduta que tenés en el fondo del freezer. Los ravioles mías. Adelante, mis valientes. Cualquier salsa de tomate que tengas va a estar bien. Bueno, la aposta es que esta tiene un poco de ajo crudo, un poco de orégano, sal, pimienta. Y arriba le vamos a poner, porque si no, me parece que me voy a quedar sin audición. No, no, está muy bien. No, no, está totalmente. Le vamos a poner una muzarella espectacular. Es clave utilizar una buena muzarella, no otro tipo de queso, porque la muzarella esta es la que va a dar el derretimiento justo en el horno. Y una cosa que estoy viendo que está rayada, que me parece que es clave también no ponerla por ahí en trozos grandecitos, ¿no? Sí, porque así va a tardar menos tiempo, se derrite de manera más pareja y no se quema tanto el matambre. Maravilloso. Y estamos en la semana de la muzarella del 14 al 21 de mayo. Barraza te invita a disfrutar de unos días con mucho sabor. Ingresá a las redes sociales de Barraza y deleítate con las mejores recetas con muzarella, elaboradas por destacados chefs como Paco Almeida e influencers de Argentina. Barraza, el sabor de la familia argentina. Barraza, el sabor de la familia argentina. Muchas gracias Barraza por estar acá. Gracias Barraza, como siempre. Qué buena muzarella. Mirá, esto hace valor, ¿no? El famosito, ¿no? Yo no le caliento el jamón. No, yo no le caliento el jamón. No, le calienta. Cada uno con su debate y su locura, ¿vieron? Está muy bien. No le calienta el jamón. O sea, que lo pone cuando sale. Yo lo pongo cuando sale. Pero muy bien, doctor. Yo lo pongo cuando sale. ¿Quieren que vayamos para allá? Vamos para allá. Qué cómodo. Me informan que vamos para allá con todo. Venga, estoy a 14. Muy bien, ahí está. Vamos con el carro de supermercado. Vení, vamos. Vengan todos, vengan todos. Vamos, vamos. Sí, sí, sí. Vamos todos para allá, chicos. Vengan todos, que esto es una maravilla. Con alegría, ¿eh? ¿Qué le podemos poner a esto? A ver, ¿qué? Había unos tomates confitados que me gustaron mucho, que están por ahí. Venga, para acá. Que otro día lo vamos a aplicar. Así nos vamos quedando con recetas. Porque como venimos todos los días, viene bravo, ¿vieron? No, y estamos dando todo. No quememos todo. Piki, 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 piki. Ahí está. O sea, que el jamoncito no va al horno. Yo no le pongo. Yo no lo pongo. Me gusta. Yo no lo pongo al horno, les digo la verdad. Lo que hago con las cebollas, le pongo sal, por ejemplo, y lo dejo escurrir, 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 escurrir. Después lo paso por agua tibia, lo estrujo. Y la cebolla está un poquito más convivible. ¿Qué les parece? Ahí, un poquito, un poquito. ¿Quién acá también? Sí, 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 también. Sí, bebé, ¿eh? Y vamos a poner unos tomatitos confitados. Sí, bebé. Con las manitos. Sí, revéstea soy. Esas manos están con gusto a matambre. Nico, ¿tenés la receta ahí por favor? Vamos a la receta. La receta de matambre y gratinado con papas roste a cargo de coco. Para el matambre, un matambre de novillo, litro y medio de leche, hojas de laurel más granos de pimienta, una zanahoria cortada en cuartos, una rama de apio cortada groseramente, media cebolla cortada en cuartos, sal y pimienta. Para el gratinado, 500 gramos de mozzarella, 200 gramos de cherries confitados con ajo más tomillo, dos cebollas curadas, una lata de tomate para la salsa, 100 gramos de jamón cocido y atención para la papa rosti. Tres papas, dos zanahorias, sal y pimienta y 50 gramos de manteca. Pero chicos, mirá lo que es ese bebote. Mirá lo que es ese bebote, loco. Vamos a matambrear como locos. Esto va a la tabla, loco. Te veo medio resbalosa. Sí, dale, guarda que te vas a quemar. Remeditos, cuidado. Remeditos, mirá lo que es esto, chicos. Es una in size esta, ¿eh? Sí, hay como, noto bastante gente atrás de cámara. Chicos, acá está llegando gente que no trabaja en este canal. Al final le puse tomate a todo, ¿eh? Venga, chicos, el tomate fuerte. Te quedó muy bien el flor el tomate. Espectacular. Ahí está, ¿eh? Qué hermoso. ¿Vamos a probarlo o no esto? Cortá, Coquito, cortá. ¿Y quién viene? No, no, no. No, no, chicos, sáquenla, sáquenla. El picho, picho, yo me compré el rincucoco de los ojos. Cuida, picho. Cuida, picho. Echale el cuca atrás. Cuida, picho. Chicos, miren lo que es ese bebote. No, che, no. Siempre metido en el crecimiento. Chicos. Sos un goza. No, pobre, pobre. Chicos, miren lo que es esto, chicos. Miren lo que es este batambre. Chicos. No, no. Cierren la puerta porque van a venir de bendita acá de todos los programas. Chicos, vienen de todos lados acá. Ahí está, ¿eh? Yo me creo que es una pizza flashevita. Sí, sí, una pizza. No, mirá. Bueno, prueben, ¿eh? Testeo, testeo. ¿Está bueno, cuca? No, yo no como, yo no como carne. ¿Qué no vas a comer? Chicos, espero ya se han disfrutado el programa, como notó. Sí, claro que si lo dejamos con Telenueve social. Sí, claramente, lo dejamos con Telenueve. Nos vemos mañana a las cinco y media. A las diez y siete treinta. Chao, chao. ¿Qué te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería? ¿Por qué podrás estar con otros si sigues siendo mía? ¿Por qué no excita aún nosotros? ¿Por qué no pasaría? ¿Qué te mentiría si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería?